Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les vamos a compartir textos, unos pocos, dos o tres, de una antología que quizás hasta el día de hoy sigue siendo de las más completas y más interesantes que se han publicado en México. Omnibus de Poesía Mexicana, presentación, compilación y notas de Gabriel Saiz. Fue publicada por Siglo XXI Editores, México. Y vamos a ver el año, no mal recuerdo, como en los ochenta. Primera, no, miren, primera edición, 1971. Y de hecho, bueno, esto que tengo en mis manos es una primera edición. Bueno, me falló el cálculo, pero bueno, es muy interesante, miren, tan solo vean el sumario o lo que es el contenido, cómo está estructurada. Porque aquí agarra de todo. Una poesía, una antología que, pues, se aleja un poco de prejuicios y se acerca a poesía popular, a poesía, a refranes, en fin. Dice poesía indígena, poesía popular. Luego, la parte tres, poetas de la Nueva España, la cuatro, románticos y modernistas, las cinco, contemporáneos. Y luego están las referencias e índices. Vean qué práctico, ¿no? Finalmente este hombre, si no me equivoco, es ingeniero de formación profesional. Y bueno, pues aquí se refleja. El mismo es poeta. Tren ómnibus. El que lleva carruajes de todas clases y para en todas las estaciones. Bueno, eso yo creo que ya quedó superado. Porque esa definición, no sé si la hizo o qué, esa es la, vamos a decir, la divisa de su antología. Pero esto ya no es así. Este, para bien o para mal. Este, ya no hay trenes en la Ciudad de México. Por lo menos los trenes que hacían viajes al interior del país. Y bueno, esto se puede aplicar para el tren del metro, sin duda. Y eso, incluso, no es completa. Porque el que lleva carruajes de todas clases ya no es así. Y para en todas las estaciones es así, pero no completo. Porque, este, por ejemplo, la línea 12, bueno, sabemos que está dando un servicio parcial. La línea 1 igual. Por X o Y razón. Pero bueno, dejémonos de especulaciones. Y vamos a la posición. La presentación no tiene desperdicio, ¿eh? Este, valdría muchísimo. Es una lección de literatura. O de literatura comparada, en fin. Valdría la pena en otro momento. Este... Detenernos en ella. Me voy a buscar... Miren, bueno, salió aquí. Vámonos con Ayocuan. Siglos XV y XVI. Ayocuan dice... Estamos en poesía indígena, por supuesto. Los poemas son obra del cielo. Del interior del cielo vienen las bellas flores, los bellos cantos. Los afean nuestro anhelo, nuestra inventiva la los echa a perder. A no ser los del príncipe de Chichimeca, Tecayeguatzin. Con él, con los de él, alegraos. La amistad es lluvia de flores preciosas. Blancas vedijas de plumas de garza se entrelazan con preciosas flores rojas. En las ramas de los árboles, bajo ellas andan y liban los señores y los nobles. Vuestro hermoso canto, un dorado pájaro cascabel, lo eleváis muy hermoso. Estáis en un cercado de flores. Sobre las ramas floridas cantáis. ¿Eres tú, acaso, un ave preciosa del dador de la vida? ¿Acaso tú, al dios, has hablado? Tan pronto como visteis la aurora, os habéis puesto a cantar. Esfuérzase, quiera mi corazón, las flores del escudo, las flores del dador de la vida. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. Nada de mi fama aquí en la tierra. Al menos flores, al menos cantos. ¿Qué podrá hacer mi corazón? En vano hemos llegado, hemos brotado en la tierra. Gocemos, oh amigos, haya abrazos aquí. Ahora andamos sobre la tierra florida. Nadie hará terminar aquí las flores y los cantos. Ellos perduran en la casa del dador de la vida. Aquí en la tierra es la región del momento fugaz. También es así en el lugar donde de algún modo se vive. Allá se alegra uno. Hay allá amistad. O solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros. Bueno, qué bonito poema, qué comentario tan cursi, tan elemental, pero realmente qué versión tan profunda esta de Ayokuan, que ha trascendido los siglos. Lleva ya en el siglo XVI acá, al XXI, cinco siglos. Y efectivamente con una profundidad que, bueno, ya quisiéramos tener ahora los que nos atrevemos a escribir poesía en estos tiempos. Ahora voy a poesía popular, pero voy a cortar aquí para no hacer muy largo este video. Vuelvo enseguida. Y en otro momento.